El título 7 trata de los entes territoriales y cuando uno analiza las relaciones financieras entre el Estado y estos entes territoriales, lo que se encuentra es que un Estado que ha recibido ya un primer rescate europeo y un Estado que tiene dificultades para colocar su propia deuda pública, sigue encontrando recursos adicionales, recursos extraordinarios para un rescate generalizado de las comunidades autónomas. Ya es difícil enumerar todas las medidas extraordinarias que se han tomado en apoyo de las comunidades autónomas. Ha habido anticipos de ingresos del sistema de financiación, ha habido aplazamientos durante años de las devoluciones, ha habido créditos del ICO, ha habido un fondo de proveedores contra la morosidad, una morosidad, por cierto, que ya se está reproduciendo, y ahora un fondo para la liquidez autonómica que se acaba de prorrogar, que se ha convertido en algo ordinario, no en algo extraordinario. Todo esto con insuficiente condicionalidad. Enseguida nos dirá un portavoz del Partido Popular, claro, es que este es dinero para la sanidad y la educación. Si solo fuese para la sanidad y la educación, nuestro grupo parlamentario lo apoyaría con entusiasmo. De hecho, proponemos que se condicionen los recursos a su uso en la sanidad y la educación. Pero la condicionalidad de la que hablamos, como ustedes saben perfectamente, no se refiere a la sanidad y la educación. Se refieren a los 17 miniestados que las comunidades han montado en los años de prosperidad, a los 4.000 entes públicos que han creado y apenas han desmontado, a las embajadas, a las televisiones autonómicas con varios canales, a los organismos administrativos innecesarios. Precisamente, el tipo de gasto superfluo que dificulta el mantenimiento de la sanidad y la educación. Esta es una tarea que apenas se ha iniciado el rescate, ya se ha producido, pero la condicionalidad está a la espera. No digamos ya las intervenciones que algunas comunidades sufrirían según la nueva ley de estabilidad. Otra cosa que se refleja en estas cuentas públicas tiene que ver con las cláusulas que incorporaron los nuevos estatutos que preasignaban la inversión estatal. Decidían qué porcentaje de la inversión estatal tenía que ir a una determinada comunidad. Ahora, esas cláusulas incumplen. A nuestro grupo le alegra que sea así. Además, es cierto que hay un aval del Tribunal Constitucional que permite hacerlo. Pero querría recordar que en la legislatura anterior solo Unión, Progreso y Democracia se opuso a la aparición de estas cláusulas. Algunas están en estatutos promovidos por el Partido Popular. Dijimos que la inversión tenía que asignarse con criterios de coste-beneficio y que no tenía sentido ni preasignarla ni menos hacerlo en cada estatuto con un criterio diferente. En Cataluña, que tiene mucho PIB, el porcentaje de PIB. En otro, que tiene población, el porcentaje de población. En otro, la superficie. Les dijimos que era una mala preasignación, que la suma de porcentajes sumaría más de 100. Al final, no se han podido cumplir estas cláusulas. Mucho mejor habría sido que nunca hubiesen llegado a existir. Hay enmiendas que tienen que ver con dos preocupaciones tradicionales de Unión, Progreso y Democracia. Una es el Fondo de Conversación Interterritorial. Como saben, sus señorías, este es un fondo que figura en la Constitución. Es un fondo constitucional y su principal objetivo es el reequilibrio territorial. Compensar las enormes diferencias que hay en nuestro país, principalmente entre comunidades del norte y del sur, que se reflejan en todos los indicadores, desde el desempleo a cualquier otro indicador social que miremos. Este fondo es especialmente importante en un momento en que los fondos europeos están reduciéndose. Ahora, se negocian los nuevos presupuestos europeos, la situación cambia a peor. La única manera de hacer una política regional es dotando este fondo. Y, sin embargo, pese a ser un fondo contemplado en la Constitución, pese a su importante papel frente a la falta de alternativas europeas, lo que se está haciendo es reducirlo. En estos presupuestos se reduce un 15% y en los anteriores un 37%. De nuevo, un recorte de aproximadamente la mitad. Se quedan en unos 517 millones, una cuantía claramente insuficiente. Por eso, Unión Progreso y Democracia, en una disposición adicional, propone evaluar el funcionamiento de este fondo y planificar su incremento en el futuro, dado el importante papel que la Constitución le tiene asignado. Y otra preocupación tradicional de Unión Progreso y Democracia, que recogemos en la enmienda 3.375, tiene que ver con el cupo vasco y la aportación navarra, que son sistemas de financiación territorial que otorgan una financiación per cápita doble que la del régimen común. No deja de ser un importante privilegio que reciben dos de las comunidades autónomas más prósperas de España. Esto tiene que ver con el privilegio que supone su existencia, pero tiene también que ver con el método con que se están calculando el cupo vasco y la aportación navarra. Y esto es algo que los especialistas señalan de manera casi unánime. El cupo en sí no tendría por qué dar unas cifras de financiación tan diferentes del régimen común. La diferencia tiene que ver con que las competencias estatales no se están valorando adecuadamente, se están infravalorando y las cuantías relacionadas con el IVA se están calculando también de manera artificial. Por eso, nuestra enmienda 3.375 recuerda esta situación y pide que se corrija.